Dicen que todo pasa por algo Es lo que me dije yo por años Y te encontré Cuando no lo esperé El tiempo nunca fue un buen aliado Alguno siempre estuvo acompañado O tú o yo Nunca los dos Todo el mundo hablaba Repetían cuentos sobre mí Pero tú escuchabas Eso es lo que me gustó de ti Tú, mi luna llena Eres tú Cuando apareces eres luz Y las estrellas se molestan Me miras más que a ellas Tú, mi luna llena Eres tú Cuando apareces eres luz Y cuando estás Todo es seguro Y si te vas se vuelve oscuro Como tú, mi luna llena Éreme Dignion Lo hable Pero es algo Como tú, mi luna llena